hola qué tal amigos y amigas cómo están soy su amigo el gabo ando y pues esta ocasión nos encontramos aquí nada más y nada menos que en la alameda central de toluca así es la capital del estado de méxico todos los viernes en la capital de toluca en lo que es la alameda central se llevan bailes sonideros así es como todo así es como tú escuchas se llevan realmente bailes populares bailes de barrio bailes de pulir el piso de persinarlo de sacar las cosas y pues bueno ahorita es lo que van a ver a continuación así que pues bueno amigos y amigas no se olviden no se olviden suscribirse dejar su comentario darle like y pues bueno vamos a checarnos ahorita cómo está aquí con el barrio con la gente con la sociedad con los güeros y güeras para que realmente ustedes vean qué ambiente se vive aquí en los bailes sonideros de la alameda central de toluca estado de méxico así que a comien vámonos soy su amigo el gabo ando pues bueno amigos y amigas nos vamos adentrando aquí es a lo que es la alameda central ya en breve estaremos ahí bailando personal del piso vamos a ver qué sonido se encuentra hoy aquí en la media central y pues bueno recuerden lanzarse con su chica con su amiga con quien ustedes quieran aquí en la alameda central de toluca pues bueno vamos a la bailada la persinada a bailar el pasito del chavito y pues vamos a darle amigos y amigas nos encontramos con nada más y nada menos que con nuestro amigo víctor de sonido pues bueno aquí está está también en la alameda se viene también cada ocho días a bailar ya ya estuve aquí en un bonito evento la paz la gente quedó muy agradecida de verdad, pues yo quisiera que, no sé que en todas las redes me lleguen a contratar para cualquier tipo de evento presentación, confirmación, 15 años boda, que el costo es accesible y traigo un bonito equipo, no mucho pero de verdad que se escucha muy bonito el sonido y un buen ambiente ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Estoy como depregador marino ¿Quieres darse un número telefónico? Sí, mi número es 7221 y 43690 Ahí me pueden contactar para cualquier tipo de evento Ya saben, con nuestro amigo del sonido Depregador Ahí llegan en sus redes sociales, con Trenantelo Realmente, música grabada música, el ambiente vivo todo el show, realmente aquí, aquí yo creo que es poquito de lo que se puede vivir en la fiesta contigo, ¿no carnal? Es muy poco, pero es muy saludable la verdad, el evento que hemos tenido la verdad por usted Sí, sí, estamos la verdad y no nos quedamos atras Cuéntanos, ¿con quién vienes? Vimos con mi esposa y con mi colega y con mi hija No nos encuentran ya nos dejaron aquí Todos los Sí, todos los Ciências Hola, su esposa y su hija, no quisieron acercarse, vengase, vengase, suéntenos que tal la está pasando aquí, y para acá, ya le dio huerbenza, bueno pues ya saben, así con nuestro amigo, de contenido, contátenlo, chequenlo, sigan sus redes sociales, y pues bueno, no se olviden también venir aquí a bailar próximamente, yo creo otra vez va a estar aquí en la Alameda, como ustedes ya lo escucharon, y pues aquí se pueden encontrar bailando, disfrutando, todos los viernes, cuéntenos, a partir de qué hora están aquí, estamos a partir todos los viernes, a partir de las 4 de la tarde, a 8 por un tardar, obviamente cuando venga él y su sonido, pero también pueden lanzarse todos los viernes, eso sí, a bailar y disfrutar, ¿Por qué les avician a los amigas y amigas de Miami? ¿No hay más, porque les avistanme la verdad y a la sheriff, porque los que tengan su sonido, que lo hacemos, porque ustedes tienen la oportunidad de tocar y decirles para gobernarles, o por favor yo les llevo. ¿Ya está amigos? Los quiero invitar para el 16 de octubre Ahí en Tres Caminos En Mil Cumbres vamos a tocar A partir de la 15 de la tarde un Rosario de San Juan Con la familia Cerero ¿Cuándo? Repítalos nuevamente ¿Cuándo? El 16 de octubre Este próximo domingo a las 4 de la tarde Es un Rosario, un evento de San Juan Con la familia Cerero En Mil Cumbres, en Tres Caminos Ah, y el 23 también los invitamos Aquí en el mercado 16 Es el recorrido de San Juan Igual de la familia Cerero Esevedo, igual estaré yo presente Servidor, seguro y depredador Ya saben amigos, pues ahí chequen Nos sigan en las redes sociales Porque no hay razón de escuchar a Feke Pues nos vemos y nos invita ahí en Tres Caminos O aquí en el mercado 16 ¿No está? No me sigan y que me pongan Vamos, sigan en las redes sociales Y pues denle like Ahí, contrátenlo, chequenlo Música, música de buen ambiente, ¿sale? Pues amigos y amigas Aquí es como se vive aquí en el ambiente sonidero Música, mucho de enjoy Pueden Saddleton, todo norte Recuerden aquí Bien, vine a bailar, a Mm-Otendard Que es sabroso Música, les winten, se que se ankle No se muevan bien a bailar Aquí, nada más y ahora menos Amigas a dar una vuelticita ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bandé en el chamaco! ¡Bandé en el chamaco! ¡Junce! ¡Imaginate! 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 Cos es el imaginative ¡Imaginate! ¡Imaginate! Muevelo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!